¿El punto 10 de la votación? ¿Solicitos a la secretaria de la votación? ¿El resultado de la votación es el siguiente? ¿Cuarenta y un voto se fue bien? Por unanimidad han aprobado todos sus premios y quitarme con un mante de decreto que presenta la Comisión de Gobernación y Juntos Constitucionales que lo mandó al Congreso del Estado. En relación con la minuta de decreto con la que se informa el primer y último del artículo 25, el ciclo del barco número 3 del apartado, el artículo 26 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese la minuta ejecutiva del Estado para su publicación del premio comercial del Estado y la Cámara de Diputados de la Nueva Congreso de la Unión para los efectos funcionales de gastos de ganza. En el punto 11 del orden del día se dará lectura del artículo 25 de decreto que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales de borrador al Congreso del Estado, por el que se concede la calidad de gobierno a nivel de sus ciudadanos. Con fundamento dispuesto por los artículos 69.166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 120 fracciones séptima, octava, 123 y 124, y demás relativos y aplicables del reglamento interior de los normas del Estado Libre y Sobrano de Puebla, someto a consideración a la asamblea dispensar la lectura del dictamen con minuta del decreto ante referencia. Quien se esté por la afirmativa, sigo el señor ministro, se han debo levantar la norma entre sus ciudadanos. Aprobado. Cuídate. Con fundamento los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 120 fracciones séptima, 122, 123 fracciones quarta, y demás relativos del reglamento interior de los normas del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Puebla, se pone en discusión de los diputados para el dictamen con la pregunta del reglamento de los queridos. Los diputados que desean hacer uso de la palabra, siganse manifestando. Habiendo que dar uso de la palabra, con fundamento, y lo dispuesto en los artículos 181, fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 138, 139 y demás relativos y aplicables del reglamento interior, se procede a recoger la votación de final del dictamen con minutos de decreto antes referido. Para tal efecto, se utiliza la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto tal efecto que no existe en su nombre de la palabra. Gracias. 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 ¿Algún diputado? Gracias. 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 De igual modo, analizar una inspección de las condiciones en las que se operan, así que con los procedimientos de la visto y que llevan a cabo, no pionan los derechos humanos de los internados, verificar que las condiciones de salubridad son las necesarias y que son lícitas sus prácticas de pidenciamiento. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 166 de la ley orgánica y con legislativa del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 120 de fracción séptima, octava y demás relativos y aplicables de este reglamento, someto a su consideración de la Asamblea de Espesar de la lectura del acuerdo que referimos. Quien se esté en forma afirmativa, sírvanse levantando la mano. Aprobado. Con fundamento los artículos 167, 168 y 169 y 80 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 120 de fracción séptima, 123, 122, fracción parte de más relativos del reglamento interior de este Congreso, se pone en discusión de los diputados en el acuerdo ante el referido. Los diputados que desean hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda y 185 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 138 y 139 y demás relativos aplicables de este reglamento interno, se procede a recoger la votación nominal en todos los términos del acuerdo que es referido. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto, a tal y ahora, 5º de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 5º de la ley orgánica de los Servicios del Estado Libre y Sobrano de los veremos de la ley orgánica del Estado. solicito a las directrices de la votación el resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor, 0 contra, 0 abstenciones aprobado por unanimidad de todos sus términos en el acuerdo de los referidos notifíquese en los términos planteados en el punto 15 del orden del día será lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Salud del ordenado Congreso del Estado por el que se adhiene a su similar ecuabuilla mediante cual se exhorta titular del Poder Ejecutivo Federal para que por su conducto de la Secretaría de Salud se realicen las gestiones necesarias a fin de que se considere la incorporación en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular la atención de la insuficiencia renal crónica y sus terapias sustantivas con fundamentos dispuestos por los artículos 166 de la Ley Arménica del Poder Legislativo de Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 fracciones séptima y octava y demás relativos y aplicables de este reglamento someto a la consideración de esta asamblea de esta asamblea dispensada de lectura del acuerdo ante su febril quienes estén con la afirmativa se han manifestado levantando la mano aprobado con fundamento los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Arménica del Poder Legislativo de Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 fracción séptima 122, 123 fracción cuarta y demás relativos del reglamento interior de este Congreso se pone a discusión de los diputados en el acuerdo ante su febril los diputados que desean hacer uso de la palabra sirvanse a manifestar no habiendo quien haga uso de la palabra fundamentos dispuestos por los artículos 181 fracción segunda y 185 de la Ley Arménica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 138 y 139 y demás relativos y aplicables de este reglamento se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos del acuerdo antes de ferido para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto a tal efecto que registren su voto falta el diputado que esté a su voto solicito a la Secretaría de Seguridad de la Votación el resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor, ser en contra, ser en abstenciones por unanimidad aprobado en todos sus términos el acuerdo antes de ferido notifíquese los términos planteados el punto 16 del orden del día se da lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Salud del Honorable Congreso del Estado con el cual se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que en el uso de sus atribuciones y por medio de la Secretaría de Salud a su cargo implemente una política pública con el objeto de mejorar el servicio que se presta en las distintas instituciones de salud pertenecientes al sistema de servicios de salud del Estado vigilando que el mismo sea de calidad oportuno y eficiente con fundamentos dispuestos por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 de la fracción séptima y octava y demás relativos y aplicables del reglamento inferior de este Congreso someto a su consideración de la Asamblea disfrazada lectura del acuerdo antes referido quienes estén por la afirmativa por favor manifiestenlo levantando la mano aprobado con fundamentos en los artículos 167, 168, 179 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 de la fracción séptima, 192, 123 y demás relativos y aplicables de este reglamento se pone a discusión de los diputados en acuerdo antes de Facebook los diputados que desean hacerse la palabra se van a ser manifestados no habiendo quien haga uso de la palabra con fundamento los dispuestos los dispuestos artículos 181 fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 138, 139 y demás relativos y aplicables de este reglamento se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos del acuerdo antes referido para tal efecto solicito se utilizará la votación electrónica misma que estará dispuesta abierta durante un minuto a efecto de que se registra en su voto ¿Falta algún diputado en exceso de voto? solicito a la Secretaría de Ciencias de la Votación el resultado de la votación es el siguiente 40 votos a favor 1 o en contra 0 abstenciones aprobado todos sus términos en acuerdo antes referido notifíquese los términos planteados en el punto 17 del orden del día se dará lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Hacienda para que el monio municipal de honorar al Congreso del Estado o en exceso a los ayuntamientos que integran nuestro Estado para que implementen programas especiales de recaudación que permitan a los municipios fortalecer sus ingresos propios asimismo en ejercicio de las facultades catastrales y fiscales que las leyes les otorgan y lleven a cabo programas de recaudación del predial implementando el sistema que haga el objetivo a la ciudadanía ponerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con fundamentos dispuestos por los artículos 69 167 de la ley de la ley del cual legislativo del Estado libre y soberano de Puebla 120 fracciones 6 mayotadas y demás de los artículos aplicables del fundamento interior de esta soberanía someto a consideración de las artes dispensadas a lectura del acuerdo antes referido que que se estén por la afirmativa siganse manifestando levantando la mano aprobado con fundamento los artículos 167 168 169 y 180 de la ley práctica del acuerdo legislativo del Estado libre y soberano de Puebla 120 fracción séptima 122 123 fracción cuarta y demás relativos del reglamento interior del Congreso del Estado libre y soberano se pone en discusión de los diputados en el acuerdo antes referido los diputados que deseen hacer uso de la palabra sin verse manifestando no habiendo quien haga uso de la palabra con fundamento en los dispuestos por los artículos 181 fracción segunda y 185 de la ley unánica por legislativo de Estado libre y soberano de Puebla 138 139 y demás relativos certificados del reglamento interior de la palabra del Congreso se procede a recoger la votación final en todos sus términos del acuerdo antes referido para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto a efecto de que existen su voto solicito a la secretaria haciendo la votación el resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor se han dejado otras abstenciones aprobado pueden aniviar todos sus términos en el acuerdo antes referido notifíquese en los términos planteados en el punto 18 del día se hará lectura del acuerdo que presenta la Comisión de Educación Cultura de los Raros Congresos del Estado por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos y judicial del Estado para que se den de manera conjunta con esta soberanía realicen las instituciones necesarias para solicitar entre la asociación YAD Bachel de México Autoridad Mundial para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto se otorga el reconocimiento como justo entre las naciones al ilustre pobrano Gilberto Bosques Saldívar con fundamento dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 fracciones séptima y octava y demás relativos y aplicables de este reglamento de la soberanía someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del acuerdo antes referido quienes estén por la afirmativa por favor manifiesten no levantando la mano aprobado con fundamento los artículos 167 168 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Sobrano de Puebla de Puebla fracción séptima 122 123 fracción cuarta y demás relativos del reglamento de esta soberanía se pone a discusión de los diputados en el acuerdo de referencia los diputados quieren hacer uso de la palabra sírvanse manifestando no habiendo general uso de la palabra en fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 138 100 de arteriales más relativos y aplicables del reglamento interior de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Puebla se proceda a coger la votación nominal en todos sus términos del acuerdo antes de referido para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta a un minuto a tal efecto de que registren su voto ¿Falta algún diputado que esté a su voto? ¿Solicito a la Secretaría de la votación? El resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor sea en contra 0 abstenciones aprobado por unanimidad en todos sus términos en el acuerdo antes de referido notifíquese en los términos planteados En el punto 19 del orden del día se da la lectura del acuerdo que presenta la Comisión de Educación y Cultura de la Ley Orgánica del Congreso del Estado por el que se exhorta los 117 ayuntamientos del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus ejecuciones mantengan los inmuebles que ocupan las bibliotecas públicas en un buen Estado se les dé el uso correcto para el cual fueron creadas y mantenga una actualización constante de su bibliografía de mismo modo en donde aún existan algunas bibliotecas se usan los inmuebles todos los mecanismos adecuados para poder crearlas entre otras con fundamentos dispuestos por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla 120 fracción séptima octava y nueve relativos y aplicables del reglamento someto a su coordinación de la asamblea y expresión de lectura en el acuerdo antes referido quienes estén por la afirmativa síganse manifestando levantando la mano muchas gracias aprobado con fundamento los artículos 167 168 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 120 120 fracción séptima 122 123 fracción 4 y demás relativos del reglamento interior de este congreso se pone en discusión de los diputados en el acuerdo antes referido los diputados que recién hacían uso de la palabra se van a ser manifestado no habiendo quien haya uso de la palabra el reglamento dispuesto por los artículos 181 fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Líder y Soberano de Puebla 138 139 y demás relativos y aplicables del reglamento interior de esta soberanía se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos del acuerdo antes referido para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que se revienta durante un minuto a tal efecto de que existe su voto ¿Algún diputado va a registrar su voto? ¿Quién? solicito a la Secretaría de la votación ¿Cuántos han su diputado? ¿Héctor? ¿Cuántos han su diputado? ¿No? Sí, aquí, pero bien esto es igual ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? No? ¿No? ¿No? No? ¿No? No? ¿No? Deberíamos acordar que el derecho a la coordinación es un derecho programal garantizado por requieren modificaciones públicas continuadas y continuas que no se diseminen por los cambios de los titulares de la administración pública la norma especial debe contener instituciones, organizaciones y políticas específicas bien diseñadas idealmente debe ser producto de un proceso deliberativo en el que participen universidades, organismos especializados y actores involucrados en el tema para ello se propone que el Congreso del Estado junta con esta obligación a los últimos años después de aprobarse la reforma constitucional aquí lo presta en tal desinturático un esfuerzo para que el pueblo se diseñe políticas internacionales que cumplan con los contenidos de los derechos humanos se somete a la posibilidad de hacer esta asamblea la siguiente propuesta de la comunicación a la artículo 12 de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de acuerdo para que va a su obligación se adiciona la versión 12 a la artículo 12 de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de Puebla artículo 12 las leyes se ocuparán de dos puntos fracción 12 garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad a través de los tocamientos de las amistades a organismos públicos previstos en las leyes y reglamentos para que diseñen y ejecuten las políticas públicas necesarias es cuando se lo hacía a través de los tocamientos de los ciudadanos a través de los ciudadanos En el punto 21 del orden del día se da lectura a la iniciativa del ejército que presenta el diputado José Juan Luis Minosa Torres, el representante del investigo del Unido Ciudadano, por el que se ha adicionado un bárbaro a la decisión del artículo de presiones 50 del Código de Unicimientos Civiles para el Estado libre y soberano del pueblo. Con fundamento en el artículo 123, facción 2, de la diáloga de los comunitarios del Estado libre y soberano del pueblo, en el punto 22 del orden del día se da lectura a la iniciativa del decreto que presenta el diputado José Juan Luis Minosa Torres, representante del artículo 123, de la diáloga de los comunitarios del Estado libre y soberano del pueblo. En el punto 22 del orden del día se da lectura a la iniciativa del decreto que presenta el diputado José Juan Luis Minosa Torres, representante legislativo del Unido Ciudadano, por el que se ha adicionado la fracción 12 del artículo 4 bis de la ley orgánica de la Administración Pública del Estado libre y soberano del pueblo. Con fundamento en el artículo 123, facción 1, de la ley orgánica de los comunitarios del Estado libre y soberano del pueblo, 120 en la acción 3, y demás relatos del ordenamiento interior de los comunitarios del Estado libre y soberano del pueblo, se turnan a la iniciativa del decreto a la Comisión de Gobernación y Institutos Sociales para su estudio y la exclusión por este día. ¡Ay! 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 Bueno, esperes! ¡Ay! 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 En el punto 23 del orden del día, se da alectora al punto de acuerdo que presenta a diputada, y todos los integrantes del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, por conducto del diputado Mario Gerardo Liestra Piña, por el que se solicitan exhortar respetuosamente al Secretario General y Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Gobierno del Estado, con el apoyo de las autoridades militares, a implementar un programa de desastre voluntario con la finalidad de preservar la seguridad y paz pública entre los ciudadanos de nuestra entidad y entre otros. ¿Quién es el uso de la palabra el diputado Mario Gerardo? Con su venia, señor presidente. En la actualidad, nuestro país se encuentra inmerso en un serio problema de inseguridad, causado por diversos factores, entre ellos la creciente circulación de armas de fuego adquiridas tanto legal como ilegalmente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna lo siguiente en su artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y su legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Sin embargo, esta facultad se ha visto excedida en muchos casos, ya que la adquisición de armas se hace de forma irregular debido a las restricciones que esta norma establece. El comercio irregular de armas ha venido en incremento, trayendo como consecuencia el aumento en el índice de violencia, ya que la adquisición de armamento facilita la perpetración de crímenes ejecutados por grupos organizados o por personas fuera de ellos, que tienen estas actividades ilícitas como modo de vida. Como es bien sabido, México tiene un gran problema respecto al control de armas. Esto debido a que el trámite para la compra de armas en Estados Unidos es muy sencillo, además de que se encuentra permitida la venta de armamento de alto poder sin restricción alguna, teniendo como consecuencia que ingresen el territorio nacional, gran cantidad de armas de fuego, así como municiones y todos los instrumentos necesarios para la conformación de grupos directivos, con un arsenal tan vasto o incluso más sofisticado para hacerle frente o superar a las fuerzas de seguridad de nuestro Estado. Esto ha tenido como consecuencia la interminable y cada vez más cuarenta lucha entre el crimen organizado y el Estado, que ha sumergido nuestra nación en una interminable lucha por mantener su tranquilidad. Por otra parte, el tráfico ilícito de armas ha permitido que éstas circulen indiscriminadamente entre las comunidades, generando violencia en eventos sociales o festividades comunitarias, provocando lesiones o muerte por parte de civiles que no necesariamente hacen de la criminalidad su actividad sustantiva. Por lo anterior, es necesario implementar medidas destinadas a disminuir estos índices delictivos y de violencia, que principalmente se encuentran en la zona norte del país, pero no son exclusivas de esta región. Sin embargo, nuestra entidad no se encuentra libre, como se comenta, de estas conductas, por lo que es de suma importancia hacerles frente y al mismo tiempo prevenir su aumento. Los programas de desarmue voluntario, como lo han venido haciendo el Distrito Federal y en años recientes la delegación Iztapalapa, Baja California, Yucatán y también el Estado de Puebla, han logrado recabar hasta 1.800 armas de diferente calibre en un periodo reducido de tiempo. Ha resultado un instrumento efectivo en diversos países y en diversas entidades de la República Mexicana, a cambio de víveres, aparatos electrodomésticos o recientemente incluso electrónicos. A finales del mes de diciembre del año pasado y principios de este, se lograron recabar cerca de 866 armas de varios calibres en las diferentes delegaciones del Distrito Federal, por lo que se ha demostrado que existe una gran participación de la ciudadanía para un programa de esta naturaleza. En razón de lo expuesto en párrafos anteriores, se propone al interior de este Poder Legislativo exhortar a las autoridades encargadas de velar con la seguridad y la paz pública de nuestro Estado para que, en coordinación con la Fuerza Armada de México, se tomen las medidas necesarias e implementen un programa de desarrollo voluntario a cambio de víveres, aparatos electrodomésticos y o electrónicos, con el fin de preservar la paz y la tranquilidad que caracteriza al Estado del pueblo. Por lo anteriormente expuesto, se propone emitir el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría General del Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública, candidamos al Gobierno del Estado, con apoyo de las autoridades militares, a implementar un programa de desastre voluntario con la finalidad de preservar la seguridad y paz pública entre los ciudadanos de nuestra entidad. Segundo, por ser de carácter relevante y urgente en términos de lo establecido por los artículos 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 121 del Reglamento Interior de este Congreso, se solicita la dispensa de tránsito. Es cuando, señor Presidente. Aprobado. Se desecha la dispensa del trámite. Aprobado. Se toma considero propuesta. Con fundamento de los expuestos por los artículos 177, 168 y 179, 172 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Sobrano de Puebla, que está en institución el punto de acuerdo. A él quisiera hacer uso de la palabra. Con fundamento de los expuestos por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla. No había ni quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría de Proceder a recoger la votación nominal. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto. Gracias. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor serán en contra, cero abstenciones. Con unanimidad, aprobado todos sus términos en el acuerdo de los referidos, notifíquese la presente resolución en los términos planeados. En el punto 24 del orden del día se hará lectura al punto de acuerdo que presenta el imputado Héctor de Norte con Sobranados, integrante al grupo legislativo del partido de la valianza, donde solicite exhortar a los organismos públicos descentralizados, prestadores de los servicios de agua fortale y al catarillado del Estado, para que apeguen el ejercicio de sus contribuciones y restrictamente estipular una normatividad vigente, observando en todo momento los principios rectores de legalidad, objetividad, certeza y parcialidad, equidad social, transparencia, servicio, trato rico, entre otros que rigen el actuar de los servidores públicos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 748 de Ley Oránica del Pueblo Legislativo Estadolítico y Sobranado de Puebla, tiene en uso la palabra el diputado Héctor Eduardo Aronso Granados. Señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados que aún se encuentran en este pleno, público que nos acompañan, medios de comunicación, si los hay. Considerando que el agua es un recurso natural básico, que cada vez se encuentra más limitado, jugando un papel de suma importancia para que las personas puedan llevar una vida de la dignidad digna, y que incluyen el derecho al agua en varios grupos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, desde el cual se establece que los Estados partes, según el derecho de las mujeres y de los todos, a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en esferas de abastecimiento de agua, la Convención de los Derechos de los Niños establece también el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable y salubre para los niños, que es el objeto de las leyes, tanto internacionales como nacionales, la procuración de sociedades humanas que cuenten con acceso al suministro de agua segura, no haciendo diferencia ninguna entre clase social, pues este acceso es para todas las personas. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. En la constitución de política de los Estados Unidos mexicanos, el derecho al agua se encuentra contenido en el artículo 27, que establece que la propiedad de las tierras, aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación. El uso y el aprovechamiento de los recursos de que se tratan por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. En síntesis, los poblanos tenemos derecho al servicio del agua potable. Si bien es cierto que se han instituido organismos operadores para poder captar el agua y distribuirla a los hogares con los consiguientes pozos, estaciones de bucleo y tanques que tienen un costo, estamos organizados en sociedad para tener este líquido. Sin embargo, quiero destacar ante ustedes, diputados y diputadas, que a esta soberanía y a todos y cada uno de nosotros han estado llegando un sinnúmero de quejas por el maltrato de los trabajadores de los sistemas operadores de agua potable, sea su APAP, sea su APAMA, o sea el que sea. Están olvidando los señores trabajadores de los sistemas operadores, sus directores, que este es un servicio público concesionado y que es un derecho de cualquier ciudadano poblano mexicano de tener acceso a esto. Si se nos va a cobrar, justo es que los recibos sean claros, que se nos explique, que se nos pongan en los recibos el consumo, si no hay medidor, el estimado, porque están sucediendo en la ciudad de Puebla y en el distrito que represento, una serie de abusos que parece no tener fin. Y lamento decirles que el señor director del sistema operador de agua potable del municipio de Puebla no tiene la sensibilidad ni la disposición para atender a los ciudadanos menos a los diputados que los representan. Siempre deriva los asuntos a terceros. Hay una gran corrupción en el área comercial y una gran ineficiencia en el área operativa. Le reportamos en San Manuel, en la silla de la margarita, tres tapas de drenaje y tardó cuatro meses en colocar solo una de ellas. Ese es el grado de respuesta que tiene el aristocrático director del SOAPAP en la ciudad de Puebla. A mí no me importa, si bien el recomendado del presidente de la República, en el anterior sexenio eso decía, ahora resulta que su jefe fue el que quedó en la Comisión Nacional del Agua. Que se vaya a espantar con el petante del muerto a otro lado. El señor director del sistema operador del agua potable de la ciudad de Puebla tiene la obligación y yo les quiero pedir su apoyo para venir a comparecer a esta soberanía y a ver si le quitamos los aires de grandeza a mi traer. Espero poder contarlo del apoyo de todos ustedes, porque los cobros son indebidos. La atención al público, a quienes hacen perder en ocasiones dos y tres horas con el objeto de que se levante el ciudadano a ofrecer módica cuota para ser atendido de acuerdo a sus intereses, persiste. Sé que soy responsable de mis palabras y denuncio públicamente la corrupción imperante en el sofá de Puebla. Ya basta. Una bola de ineficientes, a quienes se colocó ahí también por premios políticos, no pueden permanecer porque no son capaces de poner una tapa de drenaje en cuatro meses y medio y se pitorrean de las llamadas del diputado. Y nos dicen que qué perseverantes somos. No debemos soportar máxime que el Ejecutivo les ha dicho que los diputados por la representación que tenemos merecemos atención pronta a los asuntos que llevamos que no son de nuestra familia, sino de ciudadanos que votaron por nosotros. ¿Se trajo de Querétaro a un director? Ah, porque el papá está invadido de gente originaria de Querétaro. Macolo, Macolo se llama el señor. Patricio Macolo. La persona más soberbia y prepotente ha puesto en la calle a muchos trabajadores y trabajadoras que tenían años siendo eficientes. No valoran a la gente por sus resultados, sino por los chismes. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de cosas? Yo me quejaba del anterior director de su papá por lo mismo. Pensé que las cosas iban a cambiar. Se organizan jornadas de difusión de los servicios, pero el señor sigue ignorando las peticiones que se le hacen. ¿De qué sirve la buena voluntad de nuestros compañeros organizadores de esto si no nos responden? Por eso, el día de hoy, someto en consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorte a los organismos públicos descentralizados, prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Estado de Puebla, para que se apeguen en el ejercicio de sus atribuciones irrestrictamente a lo estipulado en la normatividad vigente, observando en todo momento los principios rectores de legalidad o objetividad, certeza, eficiencia, imparcialidad, equidad social, transparencia, trato digno al ciudadano, entre otros, que rigen el actuar de los servidores públicos en la ley respectiva. Por favor, piensen en lo que les he dicho. Este es el contenido del punto de acuerdo que traigo hoy a ustedes. No sé si en Tecimlano, Tehuacán, o en Acrisco, en Zacatlán, y en otros lugares, Chinaguapa, tengan problemas con sus opas, con su opamas, o etc. Pero el pueblo así los tenemos. Así que les ruego que en beneficio de los que representamos, pongamos en cintura a estos organismos operadores. Nuestro pueblo lo exige. Basta de cobros imaginarios. Gente que vive en terrenos que nunca han tenido agua le cobran 50 mil, 60 mil pesos por un servicio que no han gozado. Es corrupción, señores. Así que, a nombre de los integrantes del grupo legislativo de Nueva Alianza, quiero pedirles su apoyo a esta medida. Es cuanto, señor presidente. Aprovecho para saludar la presencia de mi presidente del partido, Gerardo Vista. Bienvenido. Muchas gracias. Los artículos 123 de la Ley Orgánica del Pueblo Legislativo del Estado Libre y Sobrano de Puebla, 123 de la actual tercera y cuatro relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobrano de Puebla, se enturna el punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente. En el punto 25 del orden del día, se dará lectura al punto de acuerdo que presente el diputado Felipe David Espinosa Rodríguez, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita y soltar al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en términos de la legislación aplicable, realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y fines de los servicios telefónicos de emergencia o denuncia anónima, entre ellas, la concientización de la sociedad sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que conlleva su mano su, entre otros. Con fundamento los artículos 123, fracción decimosexta de la ley orgánica con legislativo libre y sobrano de Puebla, 120, fracción 3 y demás relativos del reglamento interior de este Congreso, se turnan puntos de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente. en el punto 26 del orden del día se da la actitud del punto de acuerdo que presenta el diputado Lucio Rangel Mendoza, integrante del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, con el que solicita se exhorte respetuosamente a los 207 municipios del Estado de Puebla para que incluyan en sus proyectos de obra pública en el presente año la conjunción de parques de recreación y espacimiento público destinados para personas con discapacidad dotados de todos aquellos elementos que permitan una verdadera inclusión de este grupo vulnerable en igualdad de oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias para así lograr su incorporación a una vida plena y productiva de conformidad con lo dispuesto por su artículo presidente parte de hecho de la ley orgánica con legislativo libre y soberano de Puebla tiene el uso de la palabra el diputado Lúcio Raqueles dos señor presidente estimados diputados y diputados que integran la mesa directiva medios de comunicación que nos acompañan público general que nos honra con su presencia y galerías sean bienvenidos a este recinto legislativo como presidente de la comisión de atención a personas con discapacidad tengo interés en contribuir para que este sector vulnerable de la sociedad tenga igualdad en el goce y disfrute de espacios públicos como mexicanos todos tenemos derechos y obligaciones y o deberes es así que tenemos derecho a gozar y disfrutar de todo aquello que la ley no nos prohíba las personas que tenemos la oportunidad de contar con salud íntegra podemos accesar a cualquier lugar de recreación o esparcimiento sin que tengamos algún impedimento por nuestra condición física sin embargo para las personas con discapacidad este derecho se ve restringido toda vez que no existen áreas de recreación destinadas a estas personas entonces me pregunto ¿dónde queda el derecho a la igualdad de las personas que padecen alguna discapacidad? somos testigos que algunos ayuntamientos están trabajando arduamente en proyectos de recreación o esparcimiento para la sociedad donde incluso se han instalado gimnasios al aire libre por ejemplo el ayuntamiento de Puebla ha instalado a la fecha 18 gimnasios al aire libre en diferentes puntos de la ciudad lo que es un acierto para la formación cabe mencionar que estos lugares de recreación o esparcimiento están diseñados para personas sin ningún tipo de limitación física lo que nos indica que las personas con discapacidad difícilmente harán uso de estas instalaciones es por ello que es urgente es urgente que también se construyan espacios diseñados exclusivamente para personas con discapacidad como parques de recreación o esparcimiento dotados de todos aquellos elementos que permitan una verdadera inclusión de este grupo vulnerable en igualdad de oportunidades es decir reconocer la importancia de las diversas necesidades del individuo las cuales deben construir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de igualdades de oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias con ello podrán eliminarse y reducir los obstáculos físicos y de comunicación y de posibilitar su plena integración en condiciones de una mayor renovatividad en consecuencia se propone el siguiente punto de acuerdo único se exhorte respetuosamente a los 217 municipios del estado de Puebla para que incluyan en sus proyectos de obra pública en el presente año la construcción de parques de recreación o esparcimiento públicos destinados para personas con discapacidad dotados de todos aquellos elementos que permitan una verdadera inclusión de este grupo vulnerable en igualdad de oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias para así lograr su incorporación a una vida plena y productiva esto es algo suficiente gracias diputado con fundamento los artículos 123 de la ley orgánica del poder legislativo libre y soberano de Puebla 120 fracción tercera y demás relativos del reglamento interior de lo normal de Congreso del Estado se torna el punto de acuerdo a la función de atención a personas con discapacidad para su estudio y resolución procedente en el último punto del orden del día sus generales tengo una lista de buenos diputados primero tengo a Ernesto Leiva diputado Ernesto Leiva diputado Ernesto Leiva con su venia compañeras diputadas compañeros contados amigos de los medios de comunicación el suscrito diputado Ernesto Leiva corto va a integrar tres grupos legislativos de partidos revolucionarios institucional de la quinquagésima octava legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla conjuntamente lo dispuesto por los artículos 57 fracción primera y segunda 63 fracción segunda 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 144 fracción segunda 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa del decreto por la que se reforma la Ley Estatal de Salud bajo la siguiente exposición de motivos todo Estado como organización social debe proveer a su población de los elementos y condiciones necesarias para su desarrollo pleno dentro de las últimas se contempla la construcción de un sistema que garantice salud a todos de la misma forma el gobierno se encuentra obligado a vigilar los servicios de salud a través de las instituciones públicas concebidas para TARFIN así como el ejercicio de los particulares de dichos temas sean decaminar y a la vez otorgados por personal calificado profesional en apego a lo que la ley establece de acuerdo a lo establecido por el bárrafo segundo del artículo quinto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la ley en cada estado determinará cuáles son las promesiones que necesitan título para su ejercicio las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo en el artículo tercero cuarto mis uno de la ley general de salud se establece que la salud visual es materia de salud general la amándona en distintos apartados como el de atención materna infantil señalará que es de carácter prioritario y comprende acciones como la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo incluyendo a la promoción de su vacunación oportuna y su salud visual así como acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas es importante señalar que el cuidado que se debe otorgar a la salud visual es de tal relevancia que para la mayor parte de la gente representa un sentimiento de miedo el solo hecho de pensar en la falta del sentido de la vista las personas dedicadas a cuidados de la vista deben poseer la preparación y el perfil profesional requerido para el desempeño de la importancia de la intimidad es de tal relevancia la vista que en dicho sentido se manifiestan las siguientes enfermedades diabetes hipertensión esclerosis múltiple tumores cerebrales problemas vasculares y de corazón en el ojo las siguientes enfermedades pueden causar visión baja o ceguera glaucoma catarata degeneración macular y retinopatías los profesionales encargados de la salud visual son los optometristas y los optanólogos es importante destacar que la primera instancia en algún problema de salud vinculado con la vista es la intervención de un optometrista quien a diferencia de los técnicos en optometría diagnostica problemas de visión o desórdenes oculares y prescrime tratamientos médicos en ópticas clínicas centros comunitarios de salud o por puesta propia prescribe tratamientos no quirúrgicos para conservar mejorar y corregir la visión y otros desórdenes oculares aconsejan a los pacientes acerca del uso y cuidado de antiojos y lentes de contacto sobre higiene visual factores de seguridad y condiciones de iluminación apropiadas para trabajar con él los técnicos en optometría reciben una formación limitada y no profesionalizada sobre el cuidado de la salud visual la proliferación de establecimientos que operan con ópticas sin un respaldo profesional de algún licenciado en optometría ha derivado en serios problemas de salud pública en Puebla se carece de la legislación con respecto a la prestación de los servicios de salud visual es decir no está contemplado el ejercicio profesional de los optometristas aunado a lo anterior la mayoría de los exámenes visuales son realizados por personas sin documentación que avale su preparación profesional se practican dichos exámenes en ocasiones sin las condiciones mínimas requeridas como un gabinete de examen distancia establecida para observación aparato e instrumentos la falta de profesionalización en el cuidado de la salud visual deriva en que uno existen innegables vacíos normativos dos hay un problema de inclusión profesional tres gabinetes improvisados en establecimientos no médicos cuatro piratería en armazones y lentes cinco atención a la salud visual deficiente seis oferta indiscriminada de exámenes de la lista por computadora con apoyo de autoridades impéricas siete prohigeran fraudes a la salud por lo tanto tomando en cuenta que el interés de la sociedad se encuentra por encima del interés particular de los profesionistas por lo que por lo que si la sociedad demanda mejores servicios de salud visual el estado debe promover desde el marco normativo así como a través de políticas públicas satisfacer dichas exigencias sobre todo si se trata para mejorar las condiciones de vida de la población por ello resulta indispensable establecer criterios y condiciones de los establecimientos que principalmente proporcionan atención a la salud visual en los sectores público social y privado se debe poner énfasis en las condiciones higiénico-técnico-sanitarias los tipos y condiciones de los establecimientos hacer hincapié en el tema de los recursos humanos el equipamiento de sus locales los requisitos para la autorización de funcionamiento y principalmente que su funcionamiento esté respaldado por un licenciado en optometría caracterizando una actividad responsable para ello el artículo 71 de la ley estatal de salud menciona que en el estado el ejercicio de las profesiones de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud estará sujeto a la ley de profesiones del estado de pueblo es competencia de esta soberanía legislar las profesiones que para su ejercicio se debe contar con título profesional y que dicha medida tenga alcances en la ley estatal de salud con esta reforma lo que se excedente vigilar y garantizar el ofrecimiento a la sociedad de servicios de calidad por parte de los profesionales de la salud visual por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo setenta y dos párrafo primero de la ley estatal de salud para quedar como sigue artículo setenta y dos para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina urología veterinaria biología bacteriología enfermería trabajo social química psicología ingeniería sanitaria nutrición dietología patología optometría y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes transitorio único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente en su publicación es cuarto presidente muchas gracias muchas gracias con el permiso del señor presidente de la mesa directiva estoy haciendo uso de la palabra porque el próximo día 5 de febrero de este año cumple 96 años de haberse promulgado la constitución que le da de la política y creo que es muy importante hacer un reconocimiento al marco jurídico que durante 96 años nos ha dado una gran certidumbre en la vida institucional de nuestro país que no recuerda los debates que se dieron en el 17 por los legisladores que se conformaron en el constituyente yo recuerdo por ejemplo los debates que se dieron argumentando argumentando el reconocimiento de los derechos ciudadanos promulgados en Francia en 1781 y 89 y que tenían que ser reconocidos en la constitución general de la república y que se habían olvidado relativamente en la constitución del 57 porque la constitución del 57 tenía una profunda concepción de un naturalista o que reconocía en otros términos los derechos naturales inherentes al propio hombre que en ese entonces eran reconocidos solamente por el estado y quien podía reconocer era el estado de esos derechos y que se reconocieron en el 17 porque sabían que los derechos se conquistaban y se ganaban y que se traducían en el marco jurídico y se llevaban a cabo en la constitución de 1917 aunque había confusiones en ese momento de las dos posiciones una justaturalista y la otra positivista por supuesto pero lo que había claro ahí lo que se tenía inconsciencia era que los derechos sociales se tenían que estampar se tenían que plasmar en la constitución del 17 porque eso iba a dar una regulación a la conducta del hombre derivada de una revolución que había generado un marco diverso al 17 que se habían reconocido conquistas diferentes a las que existían en ese momento en la constitución del 17 por primera vez en la historia y fue la primera constitución dicho por algunos constitucionalistas donde se reconocen los primeros derechos sociales del hombre el derecho a la salud que sigue siendo un derecho vigente en nuestra propia constitución el derecho a la educación que hoy por cierto fue un tema profundamente discutido que me recordaba por cierto que así se discutió con esa venencia en el constituyente del 17 que se discutieron posiciones encontradas que se discutieron posiciones ideológicas que finalmente consumaron y consolidaron el tercero constitucional como originalmente lo conocíamos se originó la discusión del 27 del 123 del 73 la separación adecuada de los tres órganos del gobierno las funciones correctas del legislativo del ejecutivo interjudicial porque en el 57 existían todavía algunas dudas de las facultades y las funciones que tenían el órgano de gobierno o el estado moderno como hoy lo conocemos por eso en mi personal considero importante hacer un reconocimiento a nuestra carta a nuestra constitución que nos dio certidumbre que nos dio desarrollo que nos dio crecimiento que nos dio de alguna manera equidad e igualdad de los derechos y que han sido luchas constantes y permanentes de la población mexicana para que sigamos teniendo un orden y una paz social que no quede la menor duda que las normas jurídicas y sobre todo las normas constitucionales se generan a través de las luchas populares y asienten a normas cuando vigorosamente se dan los debates y las discusiones de diferentes artículos o de diferentes reformas en las discusiones y en el seno donde se deben quedar que es precisamente el poder legislativo yo opino y digo que es una constitución vigente una constitución vigorosa una constitución que tiene una normatividad importante en América Latina y que hoy por lo menos lo menos por lo menos lo que debemos hacer es que se cumpla tal y cual es su letra en los 136 artículos que conforman este órgano que nos da certidumbre jurídica en todos los rumos como ciudadanos y más aún hay constitucionalistas que dicen que las garantías individuales establecidas en el artículo 1 y en el artículo 29 nos permiten consagrar los derechos ciudadanos a los que tenemos derechos como tales porque es una protección constitucional en general una serie de normatividad que nos permiten seguir conservando nuestros propios derechos y la autoridad seguir signando la protección y la constitucionalidad de los mismos derechos que tenemos por ello es importante hoy hacer un reconocimiento al 96 aniversario de la constitución general de la república que es el próximo día martes pero que aquí no vamos a tener actividad por ello es importante hacer uso de la tribuna y decir que seguimos en un estado de derecho que queremos una norma sólida una norma que nos permita sin lugar a duda seguirnos conduciendo en este orden que hemos tenido y en este marco de reconocimiento a la constitución no quiero pasar por rato un pequeño mensaje de un comercial que quiero hacer anda presumiendo hoy el diputado doctor Agües que va a hacer su examen profesional de master yo le deseo desde esta tribuna que tenga mucho éxito en su examen que es su primer master ojalá y le dé tiempo y en el resto de la vida hacer 20 30 master y doctor y demás pero hoy desearle mucho éxito a mi amigo Víctor que va a hacer su examen me dijo a las 6 de la tarde en la Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Puerto muchas gracias no es presumir que simplemente convocar a los amigos para ver que cualquier esfuerzo o cualquier edad puede tener un buen resultado porque es la mestía de fiscalización y rendición de cuentas espero que todo salga bien hoy y de ahí presentar por su momento un libro que va a tener la historia política de Puebla en donde el título es los que nos saquearon y regresan a volvernos a saquear señor presidente qué lástima que al solicitar hace unos instantes la verificación del poder se dijera que estaban en el anexo y que parte de esta legislatura es el anexo pudiera ser que sí yo creo que hubiera sido muy conveniente pasar lista y que todavía los que están presentes pudieran valorar si el compromiso que tenemos los diputados vale la pena para estar en el anexo para estar en donde se discute la democracia la transparencia la rendición de cuentas y las propuestas que dan como resultado que hagamos bien las cosas solamente antes de entrar a mi punto de acuerdo comentarle a mi amigo el granuloso sin el SOAPAPA están sucediendo muchas cosas pero recordemos que el SOAPA lo dejaron quebrado los anteriores funcionarios de la administración pasada entre ellos masida al que he solicitado en esta tribuna pues que rinda cuentas al respecto que nos diga por qué todas las plantas de tratamiento en el estado no funcionan y por qué se le sigue pagando a de gremón por la supuesta obra que nunca concluyó y que realizó mañana con su permiso señor presidente compañeras y compañeros diputados con fundamento en lo establecido en el artículo 93 fracción 6 96 fracción 6 128 del reglamento interior del honorable congreso del estado libre y soberano del pueblo el que suscribe diputado del grupo legislativo del partido nueva alianza me permito hacer uso de la tribuna para manifestar el posicionamiento conjunto de acuerdo al amparo de lo siguiente el vocablo registro tiene su origen en latín registro singular de registro en sus acepciones modernas refiere a la acción y efecto de registrar al lugar desde donde se puede registrar o ver algo a un padrón y matrícula al protocolo del notario registrador al lugar y oficina en donde se registra también en las diversas dependencias de la administración pública señala el departamento especial donde se entrega anota y registra la documentación referente a ellas se refiere al asiento que queda en lo que se registra a la célula a la albada en que consta haber registrado algo y por último al libro a manera de índice donde se apuntan noticias o datos el registro es un organismo administrativo ideado para garantizar la seguridad jurídica de los derechos adquiridos es decir los derechos objetivos y la seguridad de obrar jurídico o sea la seguridad y control del tráfico de información dentro de las diversas ascensiones de la palabra publicidad la registral queda concretada aquella actividad organizada que cree posibilita el conocimiento de las situaciones jurídicas referentes a los derechos adquiribles de la persona el registro público como organización en esencia se creó para dar seguridad jurídica frente a terceros y veracidad en la información de la persona de sus bienes derechos y condiciones comunicando y generando un banco de datos que permita a los usuarios interesados vincularse en áreas estratégicas de conocimiento oportunidad laboral autoempleo capacitación desarrollo profesional y seguimiento algunos cambios tocan el derecho administrativo con temas como los derechos humanos y la constitucionalización misma del derecho de la administración pública la gestión directa y la incorporación de los paradigmas de gobernanza y transparencia y esto nos ubica en la problemática más investigativa de la administración actual su democratización y eficacia por lo anterior ahora es de mi interés ocuparme de vincular los paradigmas emergentes de gobernanza y transparencia con los fines del derecho registral la publicidad y la seguridad jurídica para demostrar que no son excluyentes sino complementarios y establecer hasta dónde y de qué manera esos paradigmas de gobernanza y transparencia pueden incorporarse a la actividad registral como elementos correctivos de sus disfunciones o también de generar veías de oportunidad en políticas públicas sustentables y de impacto para la sociedad ¿cuántas veces y cuántos de nosotros hemos ocupado los servicios técnicos y profesionales de personas no cualificadas y buscamos bien casos con aquellas que tengan elementos cualitativos suficientes para desempeñar alguna actividad que se comience con la salvedad de que son recomendados del recomendado del recomendado y esporádicamente de personas con mejor talento y sentido de responsabilidad esta es una oportunidad de buscar en todos ellos una oportunidad de institución basada en mérito capacidad y desde luego oportunidad este proyecto podría incluso encaminarse a la profesionalización del servicio público si se encuentran las verdaderas intenciones del desarrollo y transformación del gobierno en la política del empleo es por lo anterior y en el uso de los derechos que me concede la constitución política del Estado de los programas del pueblo y de ser promotor de acciones que beneficien a los habitantes del Estado someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo primero exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Competitividad trabajo y desarrollo económico para que en el ámbito de sus competencias evalúen y dictaminen de manera conjunta la viabilidad de implementar un registro estatal de técnicos y profesionistas que atienda funciones no solo de bolsa de trabajo sino de vinculación académica capacitación para el trabajo y autoempleo en minas de incorporar más y mejores posibilidades laborales para los recién egresados que hasta este momento muchos de ellos son desempeados es cuantos señor presidente y por último yo si le digo a Alejandro que qué bueno que celebremos el 5 de febrero que lástima que los constituyentes los que dieron todo su esfuerzo para todas las constituciones que hubo en este país yo creo que si dieran las violaciones permanentes y constantes que se han hecho de una constitución que tiene más de mil reformas y que lamentablemente reformamos y reformamos la constitución y todavía no alcanzamos a superar los grandes retos que aquejan la vida institucional de México y de nuestro estado de Puebla es cuantos señor presidente muchas gracias tiene uso la palabra la diputada Josefina Oshare aquí a mi honra después de la iniciativa que presenté al orden del grupo parlamentario de dirección nacional del diputado Josefina Oshare tuiteó que vino a la piratería el 26 de enero de 2012 presenté la iniciativa que Juan Puebla presenta en el congreso vía Josefina Oshare lástima que no esté el diputado Josefina Oshare la iniciativa que presentó él no es del 26 de enero como lo tuiteó sino del 3 de octubre de 2011 está redactada en términos absolutamente diferentes su exposición de motivos es completamente distinta a la mía está de hecho él tiene fechas y referencias de 1975 por ejemplo mis referencias son un poco más cercanas y su reforma dice facción 12 porque es obviamente la que hay que reformar es la que sigue dice garantizar el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí incluyendo la alimentación basado en el derecho fundamental de toda persona está protegida contra el alma ya no voy a repetir lo que yo leí porque ya todos ustedes lo escucharon pero está redactada en términos absolutamente diferentes mi iniciativa que nosotros presentamos dice además cómo se va a garantizar el derecho a la alimentación y hay un segundo transitorio que la iniciativa que presentamos nosotros que indica que debe haber una ley secundaria que se tiene que hacer en el plazo de un año entonces de esa manera sí se puede garantizar el derecho a la alimentación y bueno lamento mucho la manifestación que manejó el diputado José Manuel Espinosa gracias señor presidente muchas gracias gracias compañero presidente compañeros integrantes de la mesa directiva compañeros y compañeros diputados compañeros y señores distinguidos representantes de los medios de comunicación el grupo legislativo del partido revolucionario institucional expresa su preocupación por distintos asuntos políticos y sociales que están afectando a la sociedad poblana en sus distintas regiones quiero referir en primer término a hechos que deterioran la seguridad pública y que han propiciado un clima de intranquilidad social en la región norte del estado específicamente en los municipios de Cotepec de Juárez Venustiano Carranza Pantepec y Francisco Cetamena entre otros donde los ciudadanos nos han expresado su temor por lo que consideran la presencia del crimen organizado un ambiente similar que ocupa a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Ciudad Cerdán y Acatzingo donde hay un ambiente de inseguridad por acontecimientos delictivos frecuentes en los municipios de Ciudad Cerdán Acatzingo Cañada Morelos Esperanza Guadalupe Victoria y Tachiuca entre otros hay otros problemas de orden político y social como los acontecimientos recientes que están afectando los municipios de Olintla Tapacoya y San Felipe de Tepatlán del distrito de Zacatán donde se pretende construir plantas eléctricas sin haber otorgado información suficiente y convincente a los ciudadanos de la región y la identidad federal preocupan también algunos asuntos como la inestabilidad del tianguis de San Martín de Tismiluca los proyectos de explotación minera en la Sierra Norte donde hay una verdadera amenaza al medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de esa parte de la región norte estas preocupaciones ya han sido planteadas al gobierno del estado a través de los responsables de la política interior solicitamos que se atiendan y se proporcione información a las sociedades por estos proyectos y sobre los acontecimientos que se han suscitado en un ambiente de gobernabilidad el desarrollo económico solo puede ser posible en un ambiente de gobernabilidad y sanidad social con inclusión de todos los actores de la sociedad desde esa tribuna el grupo legislativo del partido revolucionario institucional hace un llamado al ejecutivo del estado para que sus dependencias de seguridad pública y desarrollo social amplíen los esfuerzos para abrigar seguridad pública en todo el territorio estatal y lleven los beneficios del gobierno a todos los gobiernos de todas sus regiones y municipios muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien hoy sin duda ha sido un día de intenso análisis de temas que son fundamentales para el país sin embargo yo creo que el hecho de ese análisis no nos hace que le queden legados algunas situaciones como las que el diputado al lado hacen su participación de temas que son meramente regionales, pero no tenemos que perder en vista que todo es el resultado de sus partes. Por eso es que, a uso de la palabra, para hacer un llamado al gobierno del Estado y al gobierno federal para que a través de sus dependencias se aboquen a canalizar la solución a los diferentes problemas que se han presentado, ya principalmente en este caso en el tema de la Tierra de Ocampo, de Saucla y de Olinda, independientemente de que la problemática se presenta en toda esa región de la Sierra Norte de Puebla. Y que en el tratamiento de la situación que prevalece se garantice el pleno respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y que la participación de ella, a un lado de la información que se nos va a dar al Poder Legislativo, contribuya, como se señala aquí, a establecer la gobernabilidad y la convivencia armónica de toda la población. Los sucesos que se han estado presentando en diferentes partes deben llamarnos la atención, no solamente a los representantes populares, sino al Poder Ejecutivo. Por eso es que me sumo yo al llamado del diputado Lauro en el sentido de brindarle toda la atención pertinente y prudente al tratamiento de la problemática que se está presentando, y ahora en este caso de la instalación de las empresas o de las compañías que pretenden instalar plantas intereléctricas o la exportación en el terreno de la minería. ¿Cuánto? Muchas gracias, diputado. En los generales, una iniciativa de ley que suscriben los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, dicha iniciativa que será atornada a misma Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, citando el próximo miércoles, 6 de febrero del año, incluso a las 11 horas, informándoles que en términos de lo dispuesto por el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y la Comisión Política, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda, comparecerá ese día ante el pleno de esta soberanía el secretario general de Gobierno. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.